Está creciendo la economía y se va a cumplir con el pronóstico de que vamos a crecer este año 6%. Y sí, fue una V, y hay varios indicadores, yo creo que el mejor indicador es el de la creación de empleos formales. Y otro indicador también que ayuda mucho a saber lo que está sucediendo en cuanto a crecimiento económico, es inversión extranjera. En los dos casos hay récord. Nunca se habían tenido tantos trabajadores inscritos al Seguro Social. No he visto el dato sobre crecimiento de hoy. Lo reporta el Inegi, reporta una caída de 0.4% en el tercer trimestre. Sí, con relación al anterior trimestre. Al anterior trimestre, por eso hay que verlo con calma para ver qué efectos tiene. Yo sostengo que vamos a crecer este año 6%. En otras crisis que no fueron tan profundas, no se logró esto, porque nunca se habían tenido tantos trabajadores inscritos. Y también el nivel salarial promedio es el más alto. ¿Lo trató este tema con los empresarios? Sí, les entregué un texto con los datos. Pero no solo el trabajo, sino inflación, incremento en bolsa de valores en el tiempo que llevamos, el incremento del salario mínimo. Pero miren, 19, inversión extranjera y lo que llevamos hasta ahora. Entonces, por eso lo del crecimiento, pues todo esto lo tratamos con los empresarios y hablamos de todos los temas. Pues por eso es que está contento el pueblo. Está enojada, este, Denise, y los del Reforma, y Salinas, etcétera, etcétera, etcétera. Este, toda la gente está contenta.